¡Viva! 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 Ahí está ahí está ¿Qué no le hace a que lo suba? Ya le hice un tonicé pero no sé cómo hacerlo No pasa nada No le quita nada No pasa nada ¡Aquí! ¡Aca hay otro! ¡Aca hay otro balaseado compa! ¿Está otro? No, 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 no ¡Aca hay otro balaseado! ¡Hola gente! Bueno, pues este fue el video de un enfrentamiento en Aguililla En la comunidad de Aguililla en Michoacán Y voy a comentarlo un poco El video lo tengo en YouTube Y causó ahí un poco de controversia Muchos me preguntaban qué había pasado Cuál era el contexto de este video Y bueno, voy a explicarles un poco lo que pasó El video fue en el 2014 En el 2014 yo contacté con un fotógrafo local de Morelia Que se llama Juan José Le comenté de un proyecto que estaba haciendo A ver si él me podía ayudar Y me dijo que sí Era sobre violencia en México Y bueno, llegué yo a la ciudad de Morelia Y al siguiente día salimos Y él me dijo Oye, va a haber un meeting en la comunidad de Aguililla En este meeting se les acusa a la policía rural De estar con los templarios, estar relacionados Entonces, ¿qué te parece si vamos? Y pues fuimos, nos fuimos en camión Llegamos a la comunidad de Aguililla El ambiente se sentía muy tenso Estaba la gente moviéndose de un lado para otro Había muchos policías Y el meeting era, o la reunión era en el centro En el zócalo de la comunidad Había un kiosco ahí O hay un kiosco Bueno, los líderes de la policía Estaban arriba del kiosco Llegaron todos los policías Que estaban a su cargo Se formaron todos ellos Y también el pueblo estaba ahí La gente que estaba reclamando Y fue una... Como una discusión muy acalorada Hubo votaciones Incluso los... El líder de la policía dijo Pues que si querían seguir con él Pues que levantar la mano Los que no siguieran Pues que también levantar la mano La mayoría la levantó de los policías Y el público estuvo muy... Estaba gritándoles Estaba reclamándoles Y en particular una persona, un señor Estaba agrediéndolos mucho Estaba gritando verbalmente Traía un machete Y estaba como amenazándolo Le decía que... Pues que ahorita, que ahorita Que se vieran Juan José y yo estuvimos ahí grabando Estuvimos hablando con la gente Y esto terminó ahí Y después Aparentemente La reunión había terminado Y nosotros estábamos ahí también En el... En el kiosco Grabando En la gente y todo Y después Nos fuimos nosotros A un... A un costado De la plaza Era un hotel Creo Un restaurante Y la discusión siguió Y de repente Empezamos a escuchar balazos Empezamos a escuchar Que la gente corría Gritos Balazos por aquí Balazos por allá Los policías Tomaron posiciones Se cubrían en... En algunos pilares Que había ahí Nosotros lo que hicimos Fue meternos al restaurante Ahí a la... A la... Pues adentro, ¿no? A la pared Que estamos ahí resguardados Y yo la verdad En ese rato En ese momento Me bloqueé, ¿no? No sabía bien qué hacer Fue hasta cuando vi A mi compañero Que salió otra vez Que como que reaccioné Y me fui atrás de él También a tomar fotos A tomar video Él siguió por los portales Se fue derecho Y yo me quedé Más o menos en esa zona Grabando No sabiendo bien qué hacer Los balazos Se seguían escuchando Y... De repente Seguí grabando Y... Volté a un lado Y había una... Un rastro como de sangre Entonces dije Bueno, voy a seguirlo Y había... Lo seguí Y era un policía Que le habían disparado En este tiempo Pues yo no sabía nada De primeros auxilios Ni nada Y... Lo seguía el policía Lo llevaba otro compañero Y... Lo llevaban a una farmacia Que estaba ahí A una o dos cuadras Y... Cuando entraron a la farmacia Eh... Había una... Una señora que era la encargada de ahí Y... Bueno, la señora se... Se asustó mucho No sabía qué hacer El policía estaba... Tenía un balazo Creo que aquí en la axila En la parte de aquí Y estaba sangrando mucho Y... Entramos Los dos policías y yo Con la... Con la señora Los pasamos como adentro A la zona de... De consultorio Y el policía que lo acompañaba Lo dejó y se fue De repente el policía estaba parado El que estaba herido Y se cayó O sea, se desmayó Se cayó Y yo le dije a la señora Pues a ver señora Pásenme algo para hacerle un torniquete Yo... No sabía nada Pero... Dije bueno, se está perdiendo mucha sangre En las películas Yo he visto que... Ponen torniquetes Entonces pues... Le puse aquí algo Pero... La verdad es que ahora Recapacitando Y ahora que ya sé un poco más de esos temas Sé que no lo puse bien Porque para empezar en la axila No se pueden poner torniquetes Tienen que ser pues un poco más acá O sea, si el balazo es aquí en la axila Tienen que ser con presiones En lugar de... De... De torniquetes Porque ahí no aprieta nada Pero yo no sabía Entonces... Hice eso Salí de esa zona Y me fui otra vez un poco a la plaza Estaban ahí los líderes de los policías Les comenté que uno de sus compañeros Estaban heridos Entonces fuimos otra vez a la... A la farmacia Lo vieron ahí Y ya me dijeron ¿Sabes qué? Vete, vete Ya no estás aquí adentro Yo les dije Pues ahí está, ¿no? Se los dejo Y salí y estaba otro... Una persona... Un señor El señor que estaba muy agresivo Estaba ahí... Pues en la entrada de la farmacia Estaba tirado Tenía... Múltiples heridas de bala Apenas respiraba, ¿no? Respiraba muy poco Este... Con dificultad Pero estaba ya... O sea, completamente ido, ¿no? La mirada la tenía perdida Todo estaba ido Estaban esperando que llegara ahí una camioneta Para transportarlo a la clínica Y bueno, cuando estábamos ahí esperando Llegó una señora también Que tenía... Que había recibido un balazo en la espalda Uno o dos balazos No recuerdo bien Y la sentaron ahí Estaba... La señora muy tranquila Estaba nada más viendo el... El cuerpo... El que estaba ahí El de la persona herida Estaba muy tranquila Eh... Había movimientos Seguían los policías Corriendo por aquí Corriendo por allá No sabíamos bien Yo por lo menos sabía bien Que había pasado Y después llegó una camioneta Subieron al... Al herido Este... Lo cargaron Lo metieron al... Al asiento de atrás Y se lo llevaron Y después... Regresé al... Al... A la plaza principal Y vi a mi compañero Ahí la... La policía se estaba reagrupando Estaban formados Ya estaba un poco más calmada La... 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 La comunidad Pero estaba todavía muy tenso ¿No? Los policías se reagruparon Empezaron a formar Y todo Y nosotros decidimos Ir a la... Clínica Para ver qué había pasado Y para esto ya había pasado Pues bastante tiempo Ya era más o menos La tarde noche Y llegamos ahí a la clínica Y estaban miembros Estaban miembros de... De la comunidad Estaban ahí también Pues muy... Muy alterados Estaban... Exigiendo cosas Estaban... Este... Pues... Reclamando ¿No? Y ahí nos enteramos un poco Que el señor que había embalaseado Que era el que estaba más alterado En la discusión Había sacado... Después de que había terminado El meeting Había sacado un machete Y hizo como la amenaza De... De machetear al... Pues al líder Y ahí empezó la... La balacera ¿No? Este... Sobre todo fue... Eh... Hacia ese señor Eh... Lamentablemente creo que alguien disparó Y dio a... A todos los que están enfrente Y dio al... Pues al señor Al policía A la señora Y otras... Otras más Porque hizo esta la balacera La... La... Los disparos hizo así Nosotros estábamos de este lado Entonces... Afortunadamente no... No llegó nada Pero bueno... Son cosas que pasan Eh... Después... No supimos bien qué hacer Estuvimos ahí discutiendo Bueno... Hablando un poco él y yo Porque éramos... Los únicos periodistas Y el área Y la zona estaba muy... Muy caliente Estaba muy tensa Entonces dijimos Tal vez... A nosotros... Por estar aquí Y ser los únicos periodistas Pues algo nos puede pasar ¿No? Entonces... No traemos carro también Que era una mala... Mala jugada Y nos fuimos directo a la estación De autobuses Tomamos el... El autobús que... Que salía luego luego Y vámonos Y... Llegamos a... A Morelia Y tan tan... Ahí se acabó... Lo que pasó en este video Él tomó muy buenas fotos Tomó fotos de... De la persona Cuando la llevaban herida Y todo Y salieron creo que... En portada de algunos diarios nacionales Y... Bueno... Esto fue lo que pasó con este video Y... Espero que les haya interesado Les haya gustado Este... Si les gusta Si les pareció interesante Denle like Denle seguir Compártanlo Y... Si no comenten también Que... Si algún otro video O alguna otra foto Quieren que le explique O... Que hubieran hecho ustedes Algo comenten ¿No? Cualquier cosa Bueno... Pues muchas gracias Y hasta luego Adiós Y... 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 Y...